¿Cuál es la función de la defilencia? Dios, se murió. ¡No! Se acabó el evento, chavales. Son un remateado. Paradigma, contesta. ¿Me recibes? Te recibo. Nos han derribado. Todos los sistemas están dañados. No iremos a ninguna parte si no los reparamos. Tranquilo, sé quién se puede encargar. Es el momento de lucirte, combi. ¿Mueve de bruto, chavales? Tío, se está real. ¡Es Bananín! ¡Corre, Bananín! ¿Cómo se mueve? ¡Qué gracioso! ¡Activad el sistema de recuperación de emergencia! ¡Ale, que lleva a este rey! ¡Ja, como si fuera un... No me creo que esté funcionando. ¡Banano es la leche!